En este terreno donado por el Instituto de Desarrollo Rural en Buenos Aires se pretende construir la morgue, sin embargo, no hay una fecha concreta para la obra. El presidente de la Asociación Pro Desarrollo de Patología Forense de la Región Brunca, Edwin González, dijo que falta un mayor compromiso por parte de las municipalidades para echar a caminar este proyecto. Que dure tanto el proyecto, en sí es precisamente el signo de lo que significan los gobiernos locales de la Región Brunca. Es decir, el trabajo es demasiado lento y demás, ¿verdad? De hecho, ahorita lo que estamos haciendo es esperando que nos den los planos para ya montar el perfil del proyecto para lo que es el presupuesto. Pero se va trabajando, todo va positivamente. Lo que sucede es que, como usted dice, ya son ocho años, vamos a cumplir ocho años de estar con un proyecto que debería haber salido en año y medio, dos años, ¿verdad? Hace unos ocho años se lucha para contar con ese servicio, pero los seis ayuntamientos de la zona sur del país tienen que dar los pasos. Que los que tienen la palabra, número uno, son todos los gobiernos locales de los seis cantones de la Región Brunca. Y ahí es donde está un poco el hecho de que se atrase por un motivo u otro. ¿Por qué las municipalidades? ¿Cuál es la responsabilidad de las municipalidades? Porque la responsabilidad de ellos es todo lo que es la gestión administrativa para construir. Este proyecto tendría una inversión de unos 1.200 millones de colones, los cuales serían aportados 200 millones de colones por cada municipalidad. El compromiso está en todos los municipios, pero, asegura González, en Pérez de León es donde está el mayor entrabamiento. El acuerdo está de que se financia así, ¿verdad? Con 1.200 millones, entre los seis son 200 millones cada uno. De hecho, que los cinco cantones de la zona sur no tienen ningún problema, es un acuerdo que tienen de que... ¿Pérez? Pérez, ahí es donde está, ¿ya? Esperamos que no haya ningún problema porque también se puede gestionar. ¿Pero no hay ningún acuerdo? Hay acuerdo, sí, de todo, de que ellos están de acuerdo en que valga la redundancia, en que el proyecto se haga y que ellos van a participar con lo que tengan que hacer y demás, pero pasos es lo que hacen falta dar. Por esa razón, González criticó la falta de apoyo y el interés de las municipalidades en un proyecto que considera vital para la zona sur. ¡Gracias! ¡Gracias!